No entres en este juego si estás bajo 18 años. No se ha contado nada de su vida. Se podría decir que no es el tipo de persona que te gustaría encontrarte en un callejón los viernes por la noche. La clásica persona con la que no quieres cruzar la mirada por miedo a que se te lance encima con un pañuelo con cloroformo y te secuestre. No obstante, y no preguntéis por qué, David siempre ha estado ahí para ayudarnos. ¿Sabéis ese tío al que por la calle las señoras siempre miran de reojo por miedo a que les atraque? Pues ese es Sergio Cucala. Tiene 18 años, pese a la cara de prepuber de mierda que lleva. Es seguramente la persona con la sangre más sucia que conozco. De hecho, vive literalmente rodeado de basura. Me sorprende que pueda seguir levantándose por las mañanas sin ningún tipo de enfermedad, pero no, no una de esas cualquiera, sino de esas que te dejan chungo para toda la vida. Sergio es el típico chaval del que te dicen de no acercarte cuando eres pequeño, pero en realidad es un buen tío y uno de los mejores amigos que tengo. Este otro individuo, Ben Ibaski Kalugaru, de 25 años, recién vuelto al ejército terrestre, es uno de los tipos más duros que conozco. Empezó a trabajar en los campos de naranjas a los 6, ya que su familia era humilde. Los trabajadores quedaban impresionados con la increíble fuerza del niño. Nos ha salvado más de una vez en el barrio y siempre está bien tener una mano más para los problemas serios. Bueno, más que una mano, un bíceps de 9 kilos. Peso a esto, Benny es un trozo de pan y muy leal con sus amigos. Y este soy yo, Adrián. Cajimeno, de 19 años. Pese a llevar toda mi vida en las calles, no suelo meterme en líos, si eso, son mis amigos los que me meten en ellos. Por ejemplo, recuerdo un día en que David nos involucró en un atraco, o aquella vez en urgencias cuando Sergio nos pegó Sarna, o aquella otra en la que Benny se enamoró de una chica que conoció por internet y resultó siendo un peligroso delincuente sexual. Personalmente, desde pequeño, siempre se me ha conocido como alguien muy soñador, aunque perezoso. ¿Me vende una papeleta? Es que he cambiado de opinión. Dejé el bachiller para seguir mis sueños como artista, pero a día de hoy estoy hundido en la mala vida, trabajando a media jornada entregando panfletos. Y lo único que me queda son mis amigos y el local en el que vivo, esperando a que lleguen las tardes para hacer lo que siempre hago, absolutamente nada. ¿Cómo estamos? ¿Qué haces, tío? Aquí buscando una merienda potable, tío. Joder, qué puto asco das. ¿Cuánto hace que no duermes siquiera con esa cara de mierda que llevas? No sé, tío, como... tres días o así. Me llevas una cara de mierda que flipas, te lo digo. Ya, tío. Te noto que hará ir arriba, a ver si vienen estos. Bueno, tío, el otro día me llamó el médico para darme la cita esta para la cirugía esta, que me tiene que sacar esto de un culo, ¿te acuerdas? Ah, sí, el juguetito ese, ¿qué? Sí, sí, pero poca gracia, ¿eh? Que estaba todo guapo, te lo digo. ¿Y qué llevas ahí, cabrón? No sé, pero se me quedó ahí como por mucho tiempo y ahora estoy en la puta mierda. Ey, ¿quién me ha dicho que David trae algo guapo? Sí, es verdad. De él me imagino lo que sea, la verdad. Ya, espero que no nos haga daño. Sí. Espero que no traiga una rata muerta o algo así, no sé. Como aquella vez. ¿Te acuerdas que dijo que nos la comiéramos? Sí, qué puto has hecho, chaval. No, 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 no. ¿Qué hacéis? Nada, tío. Aquí lamentándonos de nuestras vidas de mierda, como todos los putos días. Ya, ves, siempre igual. Siempre que vuelvo de trabajar y llego a casa, me digo a mí mismo. Al día siguiente me buscaré un trabajo decente y una casa decente y algo bueno, ¿sabes? Pero siempre acabo en el mismo sitio, tío, aquí sentado. Tíos, yo creo que necesitamos una buena fiesta con chicas guapas, claro. No es broma, tío. Me siento todo solo sin chicas. Recuerda la cárcel. Hostia, tío, tú guapo. ¿Y eso qué es? No sé, tíos, pero un pajarito me ha dicho que esta mierda te hace volar hasta el quinto Slevy. Esta mierda es buena. ¿Qué haces con eso, tío? ¿Pero estás loco? ¿Qué te pasa? ¿A que te meta una hostia? ¿Qué hablas, tío? Tío, que sí, que sí, que eso hace que se te caigan los dientes, que escuches cosas raras, ¿no? Tío, que eso es todo malo. Vení. Ni te rayes. Que la vida es muy corta y está para vivirla. No me toques. Eh, tíos, ya sé. ¿Qué os parece si vamos a mi local y montamos la fiesta del siglo? Que nos lo merecemos, ¿no? Sí, sí. Venga, aporte. Venga, guapo, ¿eh? Vamos. Vamos, vamos. Va, tío. Tráete las setas, coño. Eh, ¿qué va, tío? Pensaba que estás ahí, tonto. Porrao, tío. Tío, aquí cojones. Siempre igual, siempre igual, ¿eh? Te lo digo. Es el cojones, ¿eh? Es el del arcoíris. ¿Qué ves, tío? Ya ves. Nada. Eh. Estamos. Están mis amigos aquí. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo está? El tío. Buenas noches. ¿Vale? 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 Vale, tío. ¿Vale? 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 ¡Que empiece la fiesta! ¡Vale! You are now listening to a Bobby Johnson Beat. I like me. I like drugs. I like beans. I got plugs. What you need. No, no funds. What you bleed. Oh, you tough. Heard my raps. They like, nah. Now they ask for my price. I'm like, no. Out of sight. I'm like, yeah. Out of sight. I might stay. M-I-A. I might go. M-I-A. I might stay. M-I-A. I might go. M-I-A. Yeah, please stay the fuck away. That's my shit. Stay away. I got low on my face. All these clothes, but no babe. I got hoe out of state. I got weed, but a low. I don't pop fucking Zans. I might pop a Norco. We ain't with no fuck shit. We ain't around no fuck shit. We ain't with no fuck shit. We ain't around no fuck shit. Fuck. I don't really ain't around no fuck shit. Nice day. I don't really like it. I don't like it. I don't like it. I just want it. I don't like it. Oh, that's good. Hey, Benny. What's going on? Sersio? ¿Qué ha pasado con las setas? Yo ni las probé, tíos. Ayuda un poco. David, traíste las malditas setas. ¿Dónde comienzas el culo? Joder, la mosca, tío. ¿Qué pasa, tío? Lo de ahí, fue brutal. Venid, tío, vamos a tirar cosas. A ver, que tenemos tiempo atrás aquí. Bueno, que no estás, tío, tío, que no estás, tío. No estás, tío. ¿Lo que es así? ¿Y no se le metan las setas? A ver, mira, por traza, tío. ¿Los cinturones, set? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video